¿Qué del mundo, Padre, sin ti sería? ¿Quién del cielo sabía si tu existencia ningún ángel glorioso tornaría? A veras son tus sueños, tu inconsciencia. ¿Y las aves a quién le cantarían? Anunciando del alba su presencia. Ningún flor brindarte no podría el perfume más puro en su esencia. La caricia, gentil, ¿quién lograría? De la brisa, que tibia y mañanera va besando valles y serranías adornando con perlas la fradera va besando valles y serranías adornando con perlas la fradera las estrellas nadie contemplaría no habría visto la luz ninguna ciencia porque todas sin ti se ocultaría si faltase, madre, tu presencia el arco iría a quien coronaría que al fijarse en tu madre no estuviera nadie podría gozar del nuevo día mi jardín